saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en mi canal la huerta en el campo hoy en este vídeo como pueden ver en el título dice cómo desahogar una motosierra pues en este vídeo les voy a enseñar de una manera muy fácil y sencilla de cómo desahogar una motosierra quitado de utilizar tipo de algún tipo de herramienta así que amigos aquí tengo lo que es esta máquina la motosierra hay dos maneras las cuales se los ahoga la motosierra y es por el tipo de encendido que hacemos al inicio a veces cuando tenemos la motosierra fría pues entonces venimos y pasamos lo que es la palanquita está hasta la última rayita que podemos ver aquí hay cuatro rayitas entonces venimos y jalamos es repetidas veces lo que es el cordón lo jalamos lo jalamos y hay una explosión que hace la motosierra en esa explosión bien se escucha entonces cuando se escucha lo que hacemos es pasarla a el modo de inicio en la tercera en la tercera rayita de arriba desde abajo para arriba ahí ya la podemos encender pero si escuchamos la explosión y jalamos y jalamos esa es una manera de la cual la motosierra se los ahoga la segunda manera es cuando la motosierra tenemos ya el motor caliente y le hemos estado utilizando le hemos estado trabajando y venimos y volvemos como que si la motosierra está fría y hacemos el mismo procedimiento y la motosierra se los ahoga nuevamente cuando tenemos la motosierra ya con el motor caliente no necesitamos llevar lo que es lo que esta palanquita hasta el fondo hasta la última rayita sino que de una sola vez la ponemos en el modo de inicio o sea en la tercera rayita de abajo para arriba y lo que hacemos en este caso yo he estado trabajando con ella la motosierra la tengo caliente entonces yo solo la tengo en el modo de inicio y solo voy a jalar la motosierra de esta manera bien como pueden ver la motosierra pues arrancó sin ningún problema ahora voy a enseñarles el proceso como desahogarlo pero como en este momento la motosierra está bien lo que vamos a realizar es ahogar la motosierra y como les mencionaba vamos a topar la palanquita hasta la última la última rayita de abajo y vamos a jalar repetidas veces el cordón de esta manera ahora como podemos observar ya con esas veces que hemos alado muchas veces el cordón pues ya la motosierra la tenemos ya desahogada y si la pasamos al modo de inicio y hacemos el mismo procedimiento la motosierra ya no los encendió ahora para desahogar la motosierra y que vuelva a arrancar vamos a hacer el siguiente proceso aquí tenemos estos dos podemos decir estos dos botones que tenemos aquí o como podemos llamarlo venimos los presionamos de esta manera en modo de inicio en modo de inicio vamos a tener lo que es la motosierra y vamos a presionar acá vamos a apoyarlos acá un poco con estas rodillas y vamos a jalar repetidas veces hasta que la motosierra nos encienda de esta manera y bien amigos como pueden ver para desahogar una motosierra es muy fácil lo pueden hacer en menos de un minuto si ya se conocen el procedimiento no les va a costar no van a necesitar de utilizar alguna herramienta o poder quitar la bujilla para desahogarla es muy fácil muy sencillo así que espero que les haya gustado lo que es este vídeo y si les ha gustado pues me gustaría que me regalen un like y si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y nos vemos hasta un próximo vídeo